Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yolice Mora, soy buena solana y orgullosamente soy parte del programa de Estado de Hogares de la Municipalidad de Huelte. Programa que me ha enseñado a cómo enfocarme en cuanto a lo que es un emprendimiento. Desde muy joven amo hacer panes y ahora tengo la posibilidad de hacer pan para un público diferente como es el público chileno. Este programa quiero expresar que ha sido muy motivacional y de mucha ayuda y sé que para muchas otras madres jefas de hogar ha sido lo mismo. El programa está trabajando de una forma atípica, tal como lo ha sido este año 2020. Estamos trabajando por WhatsApp. No me he sentido desatendida en ningún momento. Cualquier duda que yo pueda tener siempre tiene una respuesta positiva y pronta. Eso yo lo quiero agradecer, se lo quiero agradecer específicamente a la señora Paulina Trincado, jefa del programa. Quiero agradecérselo también a la cabeza del municipio, la alcaldesa Caterin Torres Machuca. Trabajar en un enfoque tan, tan, un punto tan significativo, quizás que parezca tan pequeño como ayudar a la mujer a producir, a ser parte del círculo, del sistema económico de una nación es algo que no podemos dejar de lado. Nuestras familias lo necesitan. Ellas a través de este programa nos han dado la posibilidad. Por eso desde aquí les agradezco y pido a Dios que las bendiga. Muchas gracias. 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 Hola, mi nombre es Lili Jara. Soy de la comuna de Hualpén. Mi emprendimiento se llama Dali Print. Soy emprendedora. Actualmente participo en el programa Mujer Jefa de Hogar, que dicta la municipalidad. Este año respecto a lo que es la pandemia se ha realizado todo todo vía WhatsApp o correjo electrónico, todo por la línea online. Y eso para mí ha sido muy favorable y beneficioso para mí como persona y como para mi emprendimiento, ya que he podido organizarme de manera muy grata para mis tiempos, para mis entregas, para realizar mis productos, mi familia, entre otras cosas. Es por eso que le doy gracias a la municipalidad, a las personas que están encargadas del programa, donde nos han entregado muchos recursos, mucha ayuda, atenciones, entre otras cosas. Especialmente a la señorita Katherine Torres, que es la alcaldesa de Hualpén, por darnos esta oportunidad a todas las mujeres emprendedoras de Hualpén. 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 Quiero darle las gracias por participar con nosotros en esta nueva versión que tenemos como convenio entre el municipio de Hualpén en conjunto con el CERNAMEG, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Estas circunstancias son distintas para poder coordinarnos, por eso quiero agradecer su disposición y poder adecuarnos a los tiempos que estamos viviendo. Que eso no empañe nuestro avance ni potenciar nuestro desarrollo integral como mujeres. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días podemos compartir con otras personas buscando la forma de no contagiarnos, como son estas alternativas que estamos llevando a cabo. Pero cada una de ustedes tiene aportes que hacer a este programa y esos aportes también van a enriquecer a cada una de ustedes. Más que un grupo beneficiada, este grupo sí tiene que transformar como un grupo de amigas, donde aparte de eso también puedan compartir, contar su experiencia y poder también avanzar juntas en la solución de cada problema que estamos enfrentando de manera cotidiana al interior de nuestros hogares. Saludar y también agradecer la disposición de los equipos profesionales de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad. Un besito muy cariñoso. Quiero seguir instándola a que sigan participando de estas iniciativas que son programas que les va a permitir poder seguir avanzando en lo que ustedes tienen pensado. Nunca tenemos que perder la capacidad de soñar, de poder avanzar y de caminar para poder lograr nuestro objetivo. Las mujeres somos personas que podemos tener y ejercer varios roles al mismo tiempo. Hoy día ustedes están ejerciendo una función más dentro de todos los otros roles que les toca cumplir en la sociedad. Nosotros como mujeres también podemos desarrollar varias acciones al mismo tiempo. Nos sobrecargamos, sí, pero también juntas podemos salir adelante de esta situación y aprender cada día más.